Bienvenidos al jardín del gol y luego de la pesadilla que fue la última fecha doble de las eliminatorias sudamericanas Tenemos que volver con ella, con nuestra ninguneada Liga 1 Betson Increíble lo que dijo el técnico de la bicolor Pero bueno, diga lo que diga, este fin de semana se jugará la fecha 18 en nuestra poderosísima Liga 1 Betson Torneo Clausura Una fecha que si se dan ciertos resultados podría tener un campeón Vamos a repasar la programación completa de esta jornada 18 Y comenzamos con el puntre de clausura universitario de deportes que va a visitar el Cusco para enfrentar a Cusco FC El cuadro de Fosati viene de golear a UTC por 3 goles a 0 en el Estadio Monumental Y ahora tendrá una visita complicada a la altura en donde no ha tenido muy buena suerte en este torneo Por el lado de Cusco FC viene de caer antes por vez de Callao por 2 goles a 1 Y requiere la victoria para asegurar su puesto de Copa Sudamericana Es un partido que promete con dos equipos que luchan por cosas importantes Este partido se jugará el día sábado 21 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega Y será transmitido por Liga 1 Max Y ahora vamos con el escolta Sporting Cristal que también visitará el Cusco para jugar ante Cienciano Los celestes que aún se aferran a la posibilidad de clausura vienen de ganarles por Huancayo por 2 a 0 Y requieren de la victoria para seguir soñando con el título Por el lado de Cienciano en la fecha anterior perdió fe ante Municipal en Vía El Salvador por 4 a 1 Y también requiere de la victoria para esperanzarse con llegar a la Copa Sudamericana Este partido se jugará el domingo 22 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Garcilaso de La Vega del Cusco Y será transmitido por Liga 1 Max Y finalmente vamos con Alianza Lima, otro de los equipos con posibilidades de ganar el clausura Que va a recibir en el Estadio de Matute al sorprendente AET de Tarma Que matemáticamente también tiene posibilidad de ese título Los íntimos vencieron en la fecha anterior a Binacional en la altura de Juliaca por 2 a 1 Y ahora tiene la obligación de ganar para meterle presión a la U Sin embargo no la tendrá tan fácil porque AET es quinto en la tabla Y viene de golear 3 a 0 a Unión Comercio El cuarto tarmeño ya aseguró la Copa Sudamericana Pero quiere luchar por más en esta clausura Este encuentro se jugará el día sábado 21 de octubre a las 4 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva Y será transmitido por Liga 1 Max Y ahora vamos con la programación completa de nuestra ninguneada pero poderosísima Liga 1 Betson que comienza este viernes 20 de octubre a las 3 de la tarde UTC será local ante la Vallejo Este encuentro irá por Liga 1 Max El sábado 21 de octubre a la 1 de la tarde Suyana Ante Municipal Este encuentro también irá por Liga 1 Max A las 4 de la tarde Alianza Lima ante el primer partido De los que pelean por el campeonato Este encuentro irá por Liga 1 Max A las 8 de la noche Universitario visitará el Cusco Para jugar ante Cusco FC Este encuentro también irá por Liga 1 Max El domingo 22 de octubre a las 3 de la tarde Carlos Manucci ante Binacional Este encuentro irá por gol pero el consorcio del fútbol peruano A la misma hora Sport Huancayo recibirá Sport Boys del Callao Este encuentro irá por Liga 1 Max A la misma hora también Unión Comercio Será local ante Deportivo Garcilaso Este partido será transmitido por Liga 1 Max A las 8 de la noche Cienciano ante Sporting Cristal Otro partido que tiene que ver con la punta del campeonato Este encuentro irá por Liga 1 Max Y el lunes 23 de octubre a las 3 de la tarde Canto lava ante Grau para cerrar la jornada número 18 Y este encuentro también irá por Liga 1 Max Así que se viene una jornada emocionante Una jornada que puede ser decisiva también No solamente por el lado del título Sino también por el tema del descenso Y por las copas sudamericanas En donde también por ahí hay algunos Que tienen la esperanza todavía de llegar Así que estaremos pendientes a lo que sea esta jornada Y le estaremos comentando al final de día Con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol